Así es, el pasado 10 sábado en horas de la mañana, pasadas las 9 de la mañana se toma intervención en un accidente fatal en la ruta 8 a la altura del kilómetro 611, en donde por causas de establecer un camión, un Mercedes-Benz, que era conducido por un hombre de 41 años, oriundo de Entre Ríos, colisionó con un Fiat Siena, el cual era conducido por el ciudadano Miguel Ángel Lely, de 65 años de edad, quien lo hacía con sentido desde la vecina localidad de Holberg hacia nuestra ciudad. Lamentablemente, en relación a este violento impacto, pierde la vida este ciudadano. Mencionamos que personal de gendarmería, como así también efectivos policiales, realizaron un bypass en el lugar y luego de dos horas aproximadamente, se restableció normalmente el flujo vehicular en la mencionada ruta. Bueno, ¿se pudo peritar? ¿En qué condiciones? ¿Bajo qué forma se dio este accidente? Las cuestiones mecánicas están bajo el sumario judicial que se elaboró en relación a este accidente. Trabajaron en el lugar personal de criminalística, como así también los peritos. Seguramente, desde allí, la justicia podrá determinar cuáles fueron las razones y las cuestiones mecánicas del impacto. ¿Qué es la justicia? ¡Gracias! ¡Gracias!